Desde hace unas semanas, Irving el Chucky Lozano fue vinculado con el extravagante y ambicioso fútbol de Arabia Saudita. En Italia ya revelaron el equipo que está interesado en fichar al mexicano, el Al-Ali. Según Corriera de los Sport, el club saudí contempla la incorporación del mexicano tras recibir el no de su compañero en el Napoli, el mediocampista polaco Pietro Selinsk. Incluso, tendría lista una oferta de 32 millones de euros que sean suficientes para que el presidente Aurelio de Laurentiis acepte la salida del Chucky Lozano que se negó a renovar contrato con reducción salarial. La fuente recordó el interés que hay del IFC, luego de que otros medios aseguraran que el mexicano tiene un acuerdo para llegar a la MLS, ya sea este verano o en enero. Mientras tanto, la directiva del Napoli ya le busca el reemplazo a Irving Lozano y apuntan que el favorito es el danés Jasper Lindström del Eintracht Frankfurt porque lanzarían una oferta de 24 millones de euros. En caso de que el Chucky llegara en los próximos días al Al-Ali, se unirán Ryan Mares, Roberto Firmino, Halen St. Maximin, Franchesi, Edward Mendy, Roger Ibañez y Meri de Miral, quienes llegaron al club este verano con la etiqueta de figuras.